Bueno, aquí tenemos la carroza de mi chiquitita, que corresponde al barrio El Guayabal. Aquí tenemos a mi chiquitita acompañada de su corte de honor. Estamos viendo que están tomando las fotografías del recuerdo. ¿Pueden ver? Estamos viendo la chiquitita. ¿Pueden ver? ¡Mira para acá! ¿Qué haces? ¡Mira para acá! ¡Vamos! y hasta lo voy a dar no es que no le compra